Prensa Argentina quedó impresionada por el empate entre Universitario y Junior por la Libertadores, llave abierta y la U a gran nivel. Así iniciamos con un video más de Gol Viral. Arrancamos con toda la última información el día de hoy. En el Monumental, Universitario igualó 1-1 con Junior por Copa Libertadores. Brian Castrillón abrió el marcador para el cuadro cafetero, pero Edison Flores selló el empate en el Monumental. Con este resultado, el cuadro de Fabián Bustos sumó 5 puntos y en el próximo desafío internacional recibirá a Botafogo. Más allá de que en estos momentos la tabla de posiciones dice que Universitario marcha en el segundo lugar de su grupo en la Copa Libertadores y que aún tiene chances de clasificar a la siguiente etapa, lo cierto es que en ate más de uno se fue con un sinsabor y todos tenían claro que el triunfo era clave por tres motivos. Porque estaban en casa y con toda su gente para quedar en lo más alto de su llave y a su vez llegar con la moral al tope para la final de este domingo contra Sporting Cristal por el torneo apertura de la Liga 1. Al final el cuadro de Fabián Bustos con más entrega que juego registró un 1-1 frente a Junior de Barranquilla y en la próxima jornada del certamen internacional tendrá la difícil misión de recibir a Botafogo. Ahora, el conjunto merengue recibió un duro golpe en el arranque del compromiso. Todo nació en un tiro de esquina a favor de la visita y el rebote fue aprovechado por Brian Castrillón. El 88 del conjunto colombiano sacó un derechazo de larga distancia y dejó sin opciones a Sebastián Britos, Bergol. Sobre los 9 reaccionó Universitario de Deportes. El 16, Martín Pérez Guedes debordó por el sector derecho y envió un centro para Edison Flores, quien ganó en el juego aéreo. Pese a ello, le faltó potencia a su cabezazo. A los 22, el dueño de casa otra vez intentó, aunque en esta oportunidad con Alex Valera como protagonista. Su remate fue controlado por Santiago Mele. La tanta insistencia tuvo su recompensa para los merengues. Y es que sobre los 24, Andy Polo realizó una excelente jugada individual. Tuvo lujo, velocidad y claridad para enviar un centro preciso a Edison Flores. El Orejas puso el botín y mandó la redonda a las redes de Junior de Barranquilla, Bergol. Luego, el partido se puso caliente tras un encontrón entre el zaguero Matías Di Benedetto y el extremo José Enamorado. Ojo, antes de que culmine el primer round, el conjunto de Arturo Reyes pudo marcar el segundo. Enamorado habilitó a Carlos Baca, pero el delantero del cuadro colombiano no estuvo preciso para controlar la redonda. En medio de ello, ambas escuadras se fueron al entretiempo. Ya para el complemento, una de las acciones de mayor peligro se instaló a los 60. Williams Riveros falló al momento de retroceder el balón y obligó a que Sebastián Britos se juegue la vida ante José Enamorado. Al final, el 1 Crema controló el peligro. Tras ello, Bustos realizó su primera variante y envió a Jorge Murrugarra por Jairo Concha. Entonces, el chileno Rodrigo Ureña adelantó unos metros. Pero no fueron las únicas cartas del DT argentino, ya que movió toda su zona de ataque. Mandó a Christopher Olivares y Diego Dorregaray por Edison Flores y Alex Valera, respectivamente. Lo cierto es que se ganó oxígeno pero no profundidad. La U perdió peso en ofensiva. Ni la presencia de Nelson Cabanillas o Yuriel Sely le permitieron a los de ATE asustar el arco de Santiago Mele. De esta manera se selló el 1-1 en el Monumental. ¿Qué se le viene a Universitario de Deportes? Más de una prueba de fuego, tanto en el plano local como internacional. Por ejemplo, este domingo se verá las caras contra Sporting Cristal. Después recibirá a Botafogo y otro duro desafío será visitar a Cienciano en la altura de Cusco. La U necesita sostener la entrega, pero también ver con lupa el tema físico del equipo y ajustar detalles en el juego. Y bueno amigos, ahora veamos un análisis de periodistas argentinos tras el empate entre Universitario vs Junior. El encierre, el jugador paraguayo central del conjunto peruano. Centro de enamorado, el primer paro, el rebote, el gol. Castrillón, golazo, golazo, golazo de Junior. La encontró Castrillón desde afuera del área. Un rebote, le quedó servido ese balón. No dudó, sacó el remate. De primera le pegó, venció al arquero. Sebastián Brito Rodríguez no pudo hacer absolutamente nada más allá de su esfuerzo. La peinaron dentro del área, la pelota quedó hacia atrás. No dudó, sacó el sablazo, lo estampó en la red. Firma y sella Castrillón. Lo gana Junior en el amanecer del encuentro. Uno a cero. Castrillón que no sabía si iba a ser titular o no. Termina pagando con creces la confianza del DT Arturo Rey. El gran remate fuera de la bomba central del área. Un centro pasado que no pudieron conectar de Didier Muñoz ni tampoco Martín Pérez Quedez. Queda la pelota rebotando afuera del área. Remate de primera, potente. Nada que hacer para el portero Sebastián Britos. Junior se pone uno por cero y empieza a asegurarse la primera posición del grupo. ¿Te gustó el golondi? Golazo. ¿Y te gusta el póker? También. Entonces Gigi Póker te trae una promoción exclusiva. Con el link fijado en el chat vas a poder acceder a un bono de bienvenida junto a tu primer depósito. Demostra que sos el mejor. Juga y gana junto a Gigi Póker. Se viene universitario por la réplica. Se quiere meter dentro del área Flores. Le cobraron infracción. Se agarra la cabeza. El hombre de universitario y el estadio monumental queda enseguecido. Con lo que acaba de suceder Pablo Bede que se agarra la cabeza. Una mano a la pasada. En lo que marca el árbitro del partido desconcierto total en el encuentro. Seis minutos. Lo gana Junior. Lo gana un a cero. Sí, lo gana bien. Una mano de Perequede girando frente a Germain Zidane Peña. No puede hacerlo. Termina acomodando la pelota justamente con su brazo. Empieza a desesperarse a poco Fabián Busti. También la parcialidad peruana porque ve su equipo perdiendo en condición local en el arranque del partido. El castrillonazo. El castrillonazo que sacó Brian. Castrillonazo en el chat. Castrillonazo en el chat. Los hinchas de Junior con el gol de Castrillon. Lo gana por un tanto contra cero el rechazo. Era de Peña la pelota que se pierde por la última línea. Saque de arco corresponde universitario. Tendrá que levantar cabeza el equipo peruano. Tendrá alguna chance más Junior para aumentar por supuesto la ventaja. Se viene con la pelota ahora. Moreno retrocede la acción. Juega hacia atrás. Saca el recorso. Sector derecho. Avanzo universitario. Se viene Andy Polo. Lanzará al centro. Vendrá el envío. Pasó con un lindo caño. Sigue Polo. Lo vas a hacer Polo. Es un golazo. ¡Gol! ¡Flores! ¡Gol! De universitario. Una gran jugada de Polo que se aventuró. Tiró un ñoca. Tiró un caño sutil ingresando al área. Lanzó el centro. Vino el envío. Pegó Flores. Señoras y señores. Fanáticos y fanáticas. Universitario lo empata. Lo hizo Flores. La rozó. La tocó. Están analizando en el bar. Lo cierto es que por ahora, solamente por ahora, el partido está uno a uno. Firma y sella. Flores que la encontró. Universitario uno. Junior uno. Firma y sella. Flores. Sí, mientras revisan la opción, para mí estaba totalmente habilitado. Un golazo por parte de Jason Flores. Mejor la jugada de Andy Polo. Sorteando tanto a Fuentes, también como Chará. Chará que no pudo retroceder en esa zona defensiva. Dejándole el lugar libre a Andy Polo que pudo explotar justamente el extremo derecho. Primero vino Chará. Lo doblegó. Vino Fuentes. Termina un caño pasándole entre medio de las piernas al lateral izquierdo de la Selección Colombia. Luego Germán Peña también termina burlándolo. Termina buscando un buscapié muy bien desviado por Edison Flores que se la encontró. Gol del conjunto peruano que empata las cosas y se viene un partidazo. Jerez. Lo analizaron en el bar pero estaba habilitado el hombre Edison Flores, el autor del empate en un gran encuentro. Llegando a los 24 minutos de la primera parte del partido está 1 a 1 y carga con el número 18. Lo tuvo Junior para ganarlo. Lo tuvo Junior para llevarse. Los tres puntos se lamentan. Todos en Barranquilla. Mirá vos el cabezazo que tuvo. El número 18. Libera solo cabeceo. Le faltó solamente dirección porque la potencia la tenía. Se no va el partido. Se termina el encuentro. Señoras y señores, en un gran partido de fútbol. Final de los segundos. 45 minutos. Los goles de Brian Castrillón y de Edison Flores en la primera parte. Final del partido. Universitario y Junior empataron 1 a 1. Gracias por estar del otro lado. Gracias fanáticos y fanáticas de verdad por acompañarnos. El saludo para Nahuel Chinuri. Andy, un placer como siempre. Gracias por estar. El placer es mío. Jerez, Maceri, también a todos los que estuvieron conectados. Un empate justo por parte de Universitario de Perú y de Junior. Tuvieron el dominio uno en cada tiempo. Junior empezó, se encontró quizás con ese gol al comienzo del partido. Empezó a equiparar el conjunto peruano que luego terminó dominando el partido. Le faltó quizás un poco más de acción en la segunda parte. Se conformaron con el empate. Ambas escuadras no quisieron arriesgar un poco más. Terminan empatando el partido y estirando quizás esa agonía para ver si pasan a la segunda fase o terminan recalando en la Copa Sudamericana. Así nos despedimos con un video más de Gol Viral. Esperamos encontrarnos en un siguiente video con toda la información futbolera.